Solamente una vez Una vez nada más de mi cuerpo vi yo la esperanza La esperanza que arrunde el camino en mi soledad Solamente una vez se entrega el alma Cora dulce y total de enociación Y cuando ese milagro realiza el proficio de amarse Hay campanas de fiesta que canta en el corazón Una vez nada más de mi cuerpo vi yo la esperanza La esperanza que arrunde el camino en mi soledad Solamente una vez se entrega el alma Cora dulce y total de enociación Y cuando ese milagro realiza el proficio de amarse Y cuando ese milagro realiza el proficio de amarse Hay campanas de fiesta que canta en el corazón Y cuando ese milagro realiza el proficio de amarse